Hola, buenos días, Hagao, Sanga, mi nombre es Alexander Gravato, soy docente en la institución educativa NUNAM, sede de San Juan Bautista, recuerdo indígena Chachá, enseño en el área de tecnología informática y también soy dinamizador de la ONG Repurpose IT de los Estados Unidos. He estado muy contento, muy feliz de recibir los computadores de Repurpose IT. Los niños han trabajado mucho utilizando los equipos, sobre todo escribiendo en lengua propia, en medio, pueden investigar sin utilizar internet, con el programa Wiki, por eso pues invito a mis compañeros docentes a que la tecnología es una herramienta muy fundamental, así como lo tiene el objetivo de Repurpose IT, que a través de la tecnología podamos mantener lo que es nuestra identidad cultural, que nuestros niños se enamoren de nuestra cultura, que nuestros estudiantes amen su cultura, pero utilizando la herramienta tecnológica. En este caso los computadores de Repurpose IT están pues con muchos videos de muchas comunidades indígenas, de muchos pueblos indígenas, la cual ellos conocen muchos pueblos que no han conocido. Nuestro sueño es más adelante crear aplicaciones o programas o juegos propios de acuerdo al contexto, para irlo pues analizando en los computadores de Repurpose IT. Muchísimas gracias a todos los compañeros, a todo el equipo de Repurpose IT, a todas las comunidades, a todos los docentes. Muchos saludos. Gracias. 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 Gracias.